Esta es la octava semana del sector movilizado, ahora con muñecos que identifican a las autoridades municipales, realizaban su movilización dirigiéndose hacia la alcaldía paseña. Estamos otra vez en las calles pidiendo la abrogación de la ordenanza 442, estamos molestos todo el sector gremial por el abandono de la sesión el día jueves de los señores de Punto Solbó. Nos estamos organizando a nivel nacional para darle un voto castigo al señor Revilla. Sin embargo, el asesor jurídico de la alcaldía indicaba que la ordenanza municipal 442 no será tocada y que la movilización del sector no tiene efecto. No existe un margen de diálogo en la medida en la cual la postura de ellos es la abrogatoria. La medida va a continuar y nosotros lo hemos señalado desde un inicio, esto no se va a abrogar, no se va a modificar, se han hecho todos los ajustes necesarios en un principio, por tanto, el diálogo que se quiera plantear, que tenga cuya base la abrogatoria, pues obviamente no tiene ningún sentido. Nosotros estamos pidiendo que se abrogue, porque ninguna parte de la constitución dice que la alcaldía tiene la facultad de carnetizarnos, además que el gobierno municipal en vez de darle solución a este problema está queriendo candidatear a nivel nacional como presidente. Estamos en la octava semana de movilizaciones y el alcalde no le da solución, más al contrario, está queriendo sacar plata de donde no puede para quererse postular como presidente.